Una multitud te espera que comience la función Una semana perdida cuando la rutina te deja fuera de control Y desesperas, hay que dar vuelta a la suerte Abrazado a tu bandera, entonando una canción Que nos den hambre de gloria, porque en esta historia No quiero ser el perdedor, te voy a buscar Hasta abajo de la cama Si mi corazón dará pelea, no hay nada que me pueda parar Salimos jugando Seguí entrenando, pero bueno, después me salió la pelea esta Porque compaqueado, la verdad que era una pelea muy importante para mí Pero bueno, igual antes de esa pelea de compaqueado Antes de viajar le dije a mi mamá que sea como sea el resultado Que me iba a retirar, pero bueno, perdí Y no es por eso que me retiro, simplemente es algo que es decisión propia La verdad que vengo de los 11 años entrenando, peleando Y hoy tengo 35 y la verdad que bueno, estoy un poco cansado Entreno todo, pero ya no es lo mismo de antes Así que bueno, antes de servir de bolsa me hago un pasito al costado No nos conforma el traje de perdedor Salimos jugando Tenemos todo bajo control No hay que darse por vencido No hay que dejarse vencer Una adivina inconsciencia Se vive y se piensa Compasión y simpidez Te voy a buscar Más trabajo que la cámara Si mi corazón te da pelea No hay nadie que me pueda fallar Salimos jugando No nos conforma el traje de perdedor Sabimos jugando Tenemos todo bajo control La idea era ir también especulando con eso No morir de entrada porque sabía que después la iba a pagar Así que sí, pudimos correr con Sofía juntas casi toda la carrera Hasta que dimos la vuelta y agarramos el viento a favor Así que sí, estuvo bueno Y la verdad es que el clima, pese al viento, ayudó bastante Estaba lindo para correr Ya en los últimos preparativos En la parte de entrenamiento ya se hizo todo Así que queda solamente descansar Alimentarse bien Y bueno, llegar de la mejor forma al otro domingo Que es 2 de septiembre Que es el día que vamos a correr nosotros los varones El día sábado van a correr las mujeres Así que bueno, nada, todo listo, todo preparado Gracias a Dios salió todo como quería Creo que en el primer round Quise pasar la mano de derecha Como me estaba diciendo el profe Y bueno, llegó el primero Según lo que hice en mi rincón Me pegó Pero yo no Yo sentí un raspón o un roce Pero bueno, sí me fui al piso Por el pie, ¿no? Pero bueno, no es excusa Para seguir trabajando Y para saber que estamos en atento Porque en estas peleas cortas Una caída perjudica mucho Y bueno, eso Me levanté con una bronca Me levanté y como dije Le voy a romper la cabeza Le dije, le voy a romper la cabeza Antes de salir Y bueno, gracias a Dios Pude salir todo bien, ¿no? El primer round había sido nocado Porque lo tiré tres veces No sé si no se dio cuenta el árbitro Que pero había sido nocado en el primero Y bueno, por eso le decía, ¿no? Estaba enojado porque Bueno, por el tema de la caída, ¿no? Que no me lo esperaba Pero bueno, gracias a Dios Podemos revertir bien el resultado Estamos súper contentos ahora Con el nocado Y bueno, y a seguir Que seguir trabajando Hemos mejorado mucho Otra cosa, escumpe Hemos mejorado mucho Con la potencia Que estamos trabajando Con el preparado físico Tres horas y media Por ahí todos los días Y hemos mejorado mucho La potencia Que son cosas Que me iban faltando En la posición Y me siguen faltando Muchas cosas más Que con el tiempo Vamos a ir viendo Y vamos a seguir demostrando Haciendo cosas Salimos jugando No nos conforma El traje de perdedor Salimos jugando Tenemos todo bajo control Salimos jugando Sabemos ganar y sabemos perder Salimos jugando Está todo bajo control Salimos jugando Salimos jugando Salimos jugando Gracias por ver el video